Sobre estos depósitos, vamos a hablar acerca de los depósitos, de los depósitos en tarjeta Bienestar. ¿Qué pasa con esos depósitos? De acuerdo a diferentes medios de información, a diferentes fuentes oficiales, se menciona que a través de la Secretaría del Bienestar, pues se llega a este acuerdo de que será del primero y hasta el 21 de marzo que se van a realizar estos operativos, ya sea por tarjeta bancarizada y también por mesa de atención. Cabe resaltar, amigos y amigas, que ahora a los que les tocó primero fue a nuestros amigos y amigas de las Mesas de Atención Efectivo y Telecom Telégrafos. Muchísimas gracias por tu like, gracias por tu comentario, eso nos hace servirte de una mejor manera y obviamente nos hace que tú recibas toda esta información de una manera más adecuada. Claro que sí, vamos a estar contestando las preguntas. Entonces, ahorita hemos estado revisando las redes sociales, hasta el momento no hay. Muchas personitas por ahí han estado en redes sociales, por ejemplo, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, ya se mencionó que por ahí del 7 de marzo. Entonces, es muy posible que la próxima semana haya algunos depósitos. Entonces, durante estas tres primeras semanas de marzo, van a estar tanto los pagos en canal abierto, que son las mesas de atención, como en canal cerrado. Eso es muy importante de mencionar. Y para las tarjetas de discapacidad, en ningún lado tengo información de que ya haya depósitos. Todavía no hay depósitos. Para nuestros amigos adultos mayores, tampoco no hay depósitos hasta el momento. Adri Lima, saludos hasta Puebla. Fran Castañeda dice, ¿Sí es cierto que están comentando que están los depósitos? No, amigo, fíjate que yo estuve investigando, estuve investigando. Y si a ustedes les ha caído su depósito, claro que sí, con mucho gusto. Coméntame cuál es tu apoyo. Si es, por ejemplo, de adulto mayor, si es de discapacidad, de las niñas, niños, hijos de madres, trabajadoras. Y dime, ¿Ya te depositaron? Porque yo tengo entendido que no ha caído el depósito en las tarjetas bienestar. Lo que sí tengo entendido es que sí les está llegando a los que reciben por mesa de atención. Gracias, Francisca Belona. Gracias por tu apoyo en escribirnos. Gracias, Eliad Martínez. Claro que sí, Leticia Cantún. Hasta Campeche. ¿Cómo estás? Bendiciones, amiguita. Gracias por seguirnos. Gracias por esas estrellitas tan maravillosas. Muchísimas gracias. Corazón y corazón por acá. Muchos corazones. Ahorita el mundo necesita mucho amor, mucho cariño, amigos. La verdad es que a veces, pues ahora sí que está canijo. Está canijo esto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora, cuéntame tú qué piensas al respecto. Pero cuéntame, tú ya recibiste tu apoyo. Cuéntamelo, pónmelo aquí. Ale, yo soy de pensión adulto mayor. No he recibido mi apoyo. Ale, yo soy de pensión de discapacidad. Ya me llegó mi apoyo o no me ha llegado mi apoyo. Ponme, porque yo hasta el momento, amigos, dentro de las investigaciones que hemos realizado aquí en el equipo, no hay, por el momento, lo que son depósitos a tarjetas, bienestar. Francis Aguirre, saludos hasta Mexicali. Hola, Jenny Talia Cantorán. Besotes, abrazos, también llenos de amor. Rocío G. Hola, amiguita, ¿cómo estás? Dice, M.A. Checa, ya hay fotos de confirmación. Vamos a estar checando, como les digo, te puede caer desde el primero y hasta el 21. Todo es paulatino. En realidad, por ahí, la verdad, hemos estado checando otros datos. Pero, por supuesto, por ahí hay personitas. Ora, Dora, Figueroa, ¿cómo estás? Alejo García dice, yo no he recibido mi apoyo de becas básicas. Pero ponme aquí, ponme en los comentarios, Ale, ya he recibido mi apoyo. Ale, no he recibido mi apoyo porque solamente ustedes son los que tienen la razón. Yo sé que ustedes ya ocupan el apoyo. Yo sé que ya, pues en cierta manera, ya hay una desesperación. Ya hay esa, pues ahora sí, situación de que ya ocupamos, ya necesitamos. Ya se viene el fin de semana. Vámonos a la party, amigos. ¿Quién me invita a la party? Por ahí, mi amiga Rocío G. Amiga Rocío G. ¿Me vas a invitar a la party? Saludos hasta Sayula, Jalisco. A Remigio. Hola, hola, Remigio. ¿Cómo estás, amiguito? Muchísimas gracias por seguirnos. Dice Daisy Narnel. Soy del estado de Chiapas. No he cobrado en mesa de atención. Hay que estar pendiente. Si ustedes no han cobrado en su mesa de atención, recuerden que hay que checarlo en nuestra localidad. A través de nuestra unidad regional bienestar nos van a estar avisando. Por ahí nos dice Michoacán o Castillo en Banco Azteca. Ya se están reflejando los depósitos. Bueno, pues si es así, dice del estado de Chihuahua, ya cayeron en tarjetas bancarias. Pues si es así, enhorabuena, amigos. Qué bueno, qué bueno que ya está cayendo. Por ahí me van a mandar la foto. Dice llegaron dos bimestres. Por supuesto que sí, van a llegar dos bimestres. Para adultos mayores, 7,700 pesos. Para los amigos de discapacidad, 5,600 pesos. Claro que sí. M.A. me dice, te mando la foto en Facebook. Mándamela, mándamela y ahorita lo checamos. Claro que sí, con mucho gusto. Damos la información totalmente en vivo y en directo para todos nuestros amigos. Y se vayan enterando de que ya vayan cayendo los depósitos. Vámonos directo al Facebook. Por ahí también los quiero invitar, amigos y amigas que nos están sintonizando, que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Los invito a que sigan a nuestros amigos de becasenmexico.net Becasenmexico.net Donde vas a encontrar información de importancia de todas, todas las becas. Primaria, prepa, universidad, posgrado. De todas las becas, jóvenes construyendo el futuro. Ahí vas a encontrar información. Síguenos, becasenmexico.net. Y la buena noticia, amigos, es que ya tenemos también página oficial de Alejandra M.O. Puedes seguirnos en cualquier, búscanos así en Google, tal cual, alejandramonoticias.com. Ahí vas a encontrar información. Ahorita está en construcción la página, pero ya está publicada. Ahí nos puedes encontrar. Nos puedes colocar qué temas te gustaría ver. Recuerda, ya tenemos página oficial, alejandramonoticias.com. Para los que nos quieran seguir. Y bueno, pues por acá dicen que me van a enviar, me van a enviar por Messenger el ticket. Por supuesto que sí, yo lo recibo con mucho cariño, con mucho amor. Ya saben que solamente ustedes nos ayudan. Ustedes tienen la verdad, la veracidad de las cosas. Nosotros nada más venimos aquí a reforzar esa información. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a checar si nos envían. Por aquí a ver si nos envían. Nos envían el ticket. Por supuesto que sí. Si ya es así, pues significa que ya están cayendo los depósitos. Y pues eso es fantástico, ¿no? Esos depósitos. Vamos a poner depósitos de 65 y más. Vamos a ver si por ahí ya nos mandaron. Vamos a ver las fotos y por ahí ya hay un ticket. Y ya podemos solamente comprobar que ya haya caído algún depósito, ¿verdad? Entonces, bueno, por aquí tengo un transferencia del 6 de enero de una amiga que comparte de 3,850 pesos. 3,100 pesos. A ver. Tres mil ochocientos pesos. Híjoles, no veo fotografías recientes. Pero si ustedes me la pueden mandar por Messenger, sería fantástica, ¿verdad? Ahora sí que vamos a ver. Vamos a ver aquí en el 2022. Aquí 3,800. Sí tengo tickets, pero de 3,800 de los depósitos que se estuvieron haciendo. Pero hasta el momento no hay tickets, amigos. Por eso les digo que si ustedes tienen un ticket ya de los 7,700 pesos, pues ojalá y si sea, ojalá y si sea que ya empiecen a caer los depósitos. Si es así, pues bueno, pues sería enhorabuena, ¿no? Que ya empiecen a caer hoy viernes para que nos vayamos a la party. Por ahí nos dijo Jenny Talía que mejor al cine. Pues vámonos al cine. Vámonos a ver la de Batman. Patricia Rojas, ¿cómo estás, Pati? Gracias. Saludos cariñosos también a ti, amiguita. Muchísimas gracias. Ana María también. Muchas bendiciones. Carina de López, dice Alejo García, saludo de aquí en Monterrey. Hola hasta Monterrey, Nuevo León. Pues hola, saludos, saludos a todos nuestros amiguitos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno, pues lo que me mandan un ticket, vamos a informar sobre los temas que tenemos.